Es que se lleve a cabo desde dentro de la cárcel con la máxima discreción. Ahora hacemos favores a los narcos. ¡Narcos, déjame estar! Bienvenido a la casa del señor amigo. ¡Narcos, déjame estar! ¡Narcos, déjame estar! ¡Narcos, déjame estar! ¡Narcos, déjame estar! En ese preciso instante supe que de ahí no saldría con vida. ¡Entrábamos aquí, hacíamos nuestro trabajo y salíamos por la puerta de atrás! ¡Narcos, déjame estar! ¡Narcos, déjame estar! ¡Narcos, déjame estar!